Ahí esta ¿Me entiendes? Osea, el problema donde esta que según este estudio esto esta bueno es cuartiquito entonces inventate un ejercicio de lo mismo el problema y encima y ahí tienes un ejercicio igual acá te esta marcando que ese dedo yo diria que para estudiarlo si lo dejara como cuarto y quinto para que se fortale vale que se que x x x x x x x y x x Gracias por ver el video.